Bueno, sí, muy contento de visitar el estado de Anzuategui. Ya está preparado para recibir a todos los temporadistas y turistas, gobernador, que tienen como destino turístico este hermoso estado, con 23 playas actas hermosísimas. Y bueno, aquí cumpliendo instrucciones del presidente Nicolás Maduro, muy contento de estar instalando este Congreso Nacional de Servicios Públicos, capítulo Anzuategui. Hemos venido con una gran parte del gabinete ejecutivo del presidente Nicolás Maduro y la jefe de instituciones que tienen que ver con todos los servicios públicos, para debatir junto al pueblo, que ya el pueblo tiene el mapa de soluciones. ¿Cómo nos ha explicado de manera sorprendente una joven de 18 años? ¿Cómo conoce la cartografía social de su comuna, de sus 15 consejos comunales? Y ya lo que venimos es a debatir con ellos el mapa final de solución y la agenda concreta de acción que ha ordenado el presidente Nicolás Maduro en el marco de las 3R.net. Construir también las brigadas de gestión popular de los servicios públicos para crear un gran tejido social que nos lleve en el marco de las 3R.net a lo que hemos llamado nosotros Renacer, Gobernador, Renacer con S, la Red Nacional de Servicios Públicos, que persigue buscar el control, la supervisión, la contraloría social, el mantenimiento y la estabilidad de los servicios públicos. Pero también hemos venido debatiendo en preasamblea desde hace días con los diferentes municipios, los 21 municipios, las 56 parroquias que tiene el Estado, los 2.417 consejos comunales, las 161 comunas, para traernos el mapa real de las soluciones para este hermoso Estado. Pero también hemos asumido compromiso junto al Gobernador del Estado, compañero Luis José Marcano, en el tema de energía eléctrica, estamos haciendo un diagnóstico de todas las subestaciones, más de 52 subestaciones del sistema interconectado. Estamos entregando hoy 40 transformadores, más de los 110 que hemos entregado este año a este Estado, así como también estamos entregando 70.000 bombillos LED para la distribución a las comunidades organizadas. Estamos revisando todo el tema de sus estaciones. Hoy se está habilitando 40 megavatios más en una planta aquí en Guanta, que eso va a ayudar al sistema eléctrico, así como también el tema del agua, muy importante. Estamos ofreciendo 38 soluciones en materia de agua, 30 de agua potable y 8 de agua servida. Y estamos entregando también en las próximas semanas, Gobernador, 40 motores y bombas para que junto a la Gobernación y las alcaldías rehabiliten 40 pozos en el Estado de Anzuategui. Es una obra muy importante para seguir fomentando los tres niveles que tenemos de adopción del sistema de agua al pueblo de Anzuategui a través del mantenimiento de los acueductos, de las estaciones de bombeo, así como también la rehabilitación de pozos profundos y el sistema complementario por cisterna a través de la Guardia del Pueblo y de las instituciones públicas. Igualmente, hoy se va a poner en práctica un canal muy importante que ha aumentado a 1.060 litros por segundo, que es el canal de Caratal. Allá está el ministro Marco Torres habilitando esa importante obra para aumentar los litros por segundo del municipio Sotillo y Bolívar. En el tema de transporte, también estamos haciendo un plan de recuperación. Vamos a recuperar 72 unidades, Yutón, conjuntamente con todo el equipo del Ministerio de Transporte. Y también va a comenzar la inscripción del plan Betique para el pago del pasaje de transporte público. Estamos haciendo inspecciones al aeropuerto. Tengo entendido que muy pronto van a venir los vuelos internacionales, en el mes de junio, de acuerdo a las inspecciones que haga el INAC y todos los organismos responsables de ello. Y en el tema de obras públicas, bueno, ahí se está trabajando en 17 kilómetros de autopista de Oriente, gobernador. Muy contento, y están avanzando los trabajos. Ahí está al frente el ministro de Obras Públicas, Raúl Paredes. 17 kilómetros de San Juan de Unares hasta Píritu. Y eso va a ayudar mucho a los desplazamientos de los venezolanos y venezolanas en esta zona del oriente del país. También nos hemos comprometido en la rehabilitación de 21 canchas en el estado de Anzuategui, Barrio Nuevo, Barrio Tricolor. Y bueno, seguir en la rehabilitación del Cantarilla, muy importante, gobernador. Y lo estuvimos discutiendo hace rato. El tema del mantenimiento de las quebradas, río, el río Neberi. Muy importante el mantenimiento preventivo, que ya vienen las lluvias, el periodo lluvioso. Y hay que hacer en los 21 municipios un plan de mantenimiento de los diques, drenajes y de todos los afluentes que se encuentran en el estado. Y también estamos retomando la obra del terminal de Barcelona, que ha estado paralizada por el brutal bloqueo económico-financiero, pero ya la estamos retomando con obras públicas y la gobernación para seguir avanzando en esa importante obra y tener un terminal digno para el pueblo del estado de Anzuategui, aquí en Barcelona. Igualmente, pues, en el tema de gas comunal, entregando 1.500 nuevas bombonas, revisando todo el sistema de saturación, la flota primaria, la flota secundaria, y hemos logrado bajar el ciclo a 21 días en el estado. Y vamos a seguir mejorando para que eso se siga cumpliendo. También en el tema de telecomunicaciones en CanTV, ya tenemos conectada, gobernador, 400 escuelas al sistema de escuelas conectadas de Wi-Fi. Muy importante en el estado. Igualmente, vamos a instalar 9.261 servicios hogares de voz y data y empresas públicas y privadas. Es un plan que tenemos sostenido y que hemos asumido el compromiso del presidente Nicolás Módulo de articular a través de una supervisión permanente que vamos a dejar en el estado de darle cumplimiento a todos los compromisos que hemos adquirido al día de hoy y hacerle seguimiento junto al pueblo. Porque solo el pueblo salva al pueblo y estamos buscando este congreso de la esencia fundamental es que el pueblo organizado se empodere de los servicios públicos para lograr su mantenimiento y estabilidad. Gracias. Buenas tardes.